Es el 28 de octubre del 2014 y son las 8.01 de la mañana. Estamos en las afueras del poblado de Raudales, la zona urbana del ejido Úrsulo Galván, en la casa de Don Saturnino López Ramos. El día de ayer llegaron las plantas provenientes de Luis Echeverría Álvarez y se están poniendo en el centro de acopio local, que es el hogar de Don Saturnino, que amablemente accedió a que se fuera considerado como tal. Aquí llegaron las plantas, en la blanquita, en la H100, y de aquí se van a llevar en remolque, de 20 en 20, un remolque pequeño de media tonelada, conforme vayan siendo plantadas. Afortunadamente, anoche llovió, de manera que, además de que las plantas venían ya bastante, con bastante humedad, pues la lluvia le ayudó a mantenerla. Está aquí, Seferino Reyes Cuevas, viendo la calidad de la planta. ¿Cómo ves, Seferino? ¿Cuánto tiempo nos llevará a plantarla? Pues, dándola así duro, como una semana. ¿Como una semana? Ah. Eso es. Bueno, pero está aquí bien mientras, este... Sí, está bien, está bien. Bueno, pues seguiremos informando.